Primicia en Noticias RCN. Noticias RCN tiene nuevos apartes del expediente de la Corte Suprema contra el expresidente Uribe, quien fue llamado a indagatoria por presunta manipulación de testigos. Conocimos esta carta radicada ante el tribunal por la esposa de Juan Guillermo Monsalve, el testigo, al que supuestamente querían manipular. En el documento de Yanira Gómez remite copia de los audios y grabaciones hechos por su esposo dentro de la cárcel Apicota. Además tenemos la carta firmada por Monsalve y que obra en el expediente en la que se retracta de las acusaciones contra Uribe, pero afirma que lo hace bajo presión. Exclusivo RCN. Esta es la carta de Juan Guillermo Monsalve radicada en la Corte el pasado 2 de abril a las 4 y 48 de la tarde. Estimados señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que algunas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. En la parte inferior hay una nota aclaratoria. Esta carta la hago bajo presiones del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hache. Ese mismo día, a la misma hora, también fue radicada ante la Corte esta carta de Yanira Gómez, esposo de Juan Guillermo Monsalve. Me permito remitir copia de los audios y grabaciones realizadas por mi esposo al señor Enrique Pardo Hache, en las cuales éste realiza ofrecimientos e indica cómo debe hacer la retractación de las declaraciones rendidas por él a favor de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, en esta otra carta del 11 de abril, Enrique Pardo narró su contacto con Monsalve dentro de la cárcel. Entró a la celda en la que yo vivo y me dijo que por favor le ayudara a hacer la carta, que él no sabía cómo redactarla. Y él me dijo que solamente quería pedir perdón. Yo fui a la celda en que vivía y le ayudé a redactar la carta. Según Pardo Hache, Monsalve le dijo que le iba a entregar la carta de retractación a su esposa el domingo de visitas para que ella la dejara en la Corte Suprema.